El Señor nos bendiga ricamente. Yo sigo con la serie, para esto he venido, sobre la misión de la Iglesia, a qué nos ha llamado el Señor, que es el resultado de ver por qué Él vino. Y hay una estrecha relación entre el propósito por el cual el Señor vino y cuál es la misión de la Iglesia. No están divorciados. Ahora, en la práctica yo sí veo que la Biblia se mantiene inamovible. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia se mantiene tal como el Señor nos la entregó. Obviamente hay manos siniestras que han entrado a los manuscritos antiguos y han hecho de esos manuscritos lo que ellos quieren. Allá ellos, juicio vendrá sobre ellos por hacer esto. Pero la palabra pura, tal y como el Señor nos la dejó, sigue igual. Sin embargo, a pesar de la palabra del Señor sigue, de seguir igual, hay muchas iglesias que han hecho de su misión y propósito algo muy lejos de lo que esa palabra de Dios dice. Y es nuestro propósito ver cómo hay una danza de la cual ninguna de las dos partes se pueden separar, donde el Señor nos lleva conforme a lo que Él ha dicho y la Iglesia se deja llevar del paso y del ritmo del Señor. La razón principal por la que vino Cristo, su propósito, todo ese sufrimiento, todo lo que Él pasó, venir y someterse a la más grande de las humillaciones y es hacerse igual que nosotros y cargar con todas nuestras iniquidades, con todas nuestras inmundicias. Esa es la mayor humillación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que los clavos en las manos físicamente le dolieron, dolor terrible haber pasado la noche bajo la burla y la turba paramilitar del oficialismo religioso judío, humillándolo, escupiéndolo, jalándole las barbas y no dejarlo dormir. Cuando uno no puede dormir, uno está indispuesto y después darle bofetadas y pasearlo como un vulgar criminal, eso duele emocionalmente y duele en la carne. Eso es terrible. Pasar vergüenza es terrible. Yo he pasado muchísima vergüenza, como el taco que se me quedó en la mitad de la funeraria y yo seguí tranquilo y dejé el taco ahí, porque no es verdad que iban a ser escarnio de mí, yo tratando de encajar el taco y poniéndomelo. He pasado vergüenza, pero nada de eso se compara a lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Venir y hacerse hombre, someterse a las limitaciones propias de la carne. Como dice el autor del libro de los hebreos, que no tenemos un mediador, un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de todas las calamidades tuyas y mías. Tus calamidades, todo lo que tú has pasado, todo con lo que luchas, todo lo que te hace sufrir, todo lo que te hace revolcarte del dolor, de la agonía, todo eso lo pasó el Señor, con la gran diferencia de que no pecó. El Señor venir y someterse a esto y que lo trataran de tú a tú, esa humillación es fuerte, más los clavos, la corona de espina encrustada y aquellos verdugos dicen, no, no se ve bien, vamos a colocarla para que se vea mejor y quitarle la ropa y exhibirse desnudo ante aquella multitud frenética. Eso duele. Ninguno de nosotros podemos imaginarnos el costo y el precio de ese dolor. Ahora, imagínese y asimile que ese dolor no fue nada. comparado con el dolor de llevar tus pecados y mis pecados y morir por esos pecados que Él no cometió para que nosotros tengamos salvación. Imagínate tus pecados y yo me voy a imaginar los míos. todos los pecados que yo he cometido, los que cometí ayer, los que cometí hoy, a lo que me sentí provocado a hacer hoy. Toda esa inmundicia, toda esa putefracción, de las veces que a pesar de ser salvo he descendido a las profundidades de las cavernas y me he revolcado en las aguas negras del infierno y aún así intento y ostento decir que soy cristiano y sabiendo del Señor Jesús en el momento en que estaba cargando con mis pecados que yo iba a hacer eso. Ahora imagínate todo lo que yo he hecho en los tantos años que tengo de vida. Imagínate todos los años que tú tienes de vida haciendo lo mismo, menor o peor. Pero ahora imaginémonos todo el pueblo de Dios por el cual Él murió y que hizo de su misión y propósito salvarnos y venir y morir en la cruz para después victoriosamente resucitar al tercer día para que ahora la iglesia venga a hacer otra cosa distinta a la que Él vino a hacer. Por eso la misión y propósito de Cristo fue de redimir a su pueblo. La misión y propósito de la iglesia es proclamar ese mensaje para que nosotros, siendo fieles a Dios, podamos traer esperanza a aquellos que todavía están en prisión. Por eso, si le preguntara a cualquiera de ustedes ¿cuál es el propósito por el cual vino Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la expresión? Cristo vino a traer redención a su pueblo, a librarlo de la ira de Dios por los siglos de los siglos. A eso vino Cristo, a traer redención. Y si Cristo hizo eso, se sometió a todas estas cosas que en mi humanidad yo he podido describir, pero es mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más desgradante, mucho más hostil, perverso. Si Cristo se sometió a eso, para que nosotros vayamos a enmudecer y quedarnos callados y no hacer del sacrificio y la victoria de Cristo nuestra misión. ¡Ay de nosotros si no lo hacemos! Por eso dijo Pablo, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Por eso decía el reformador en Escocia, John Knox, ¡Ay, Señor, mátame o dame a Escocia! Por eso tantas personas han muerto a través de la historia, por ser fiel a ese mensaje. Ahora la Iglesia está envuelta en muchas cosas que se aleja cada día más del propósito. ¿Cuál sería entonces la respuesta, la respuesta que brota fluidamente de cada una de las páginas de las Escrituras? Es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vayamos una vez más al texto bíblico, en Marcos capítulo 1, versículo 38 al 39. No voy a hacer una exégesis, ni siquiera un repaso, porque el tiempo ha avanzado. Esta es la sexta entrega. Cada uno de los que han escuchado este sermón saben claramente a qué nos referimos en todo el contexto. Y aunque hay otras enseñanzas periféricas que orbitan en torno al eje del texto, el eje, la idea exegética, la verdad central de este pasaje, es que Cristo vino a predicar el Evangelio. A eso vino Cristo. Y hay otras enseñanzas marginales, otras enseñanzas vecinas de este texto que ya la hemos enunciado, por lo tanto ya estamos en el eje del texto. Y dice la Escritura, y les dije, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, permítenos predicarla con fidelidad, con claridad, con notoriedad. Y ten misericordia de mí y de quienes me se escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de Cristo es claro, según vemos en este texto, vino a este mundo a traer salvación. Y esto es lo que hemos venido confirmando en cada uno de estos textos bíblicos. Y eso es lo que seguiremos viendo hoy y en los domingos que nos siguen. Esta fue la misión principal de Cristo y por lo tanto es la misión principal de la iglesia. Olvidar nuestra misión como iglesia trae oscuridad y esperanza al mundo. Recuerden que el Señor nos llama a nosotros luz del mundo. Si nosotros no somos luz del mundo, la densa oscuridad, ese espectro lúgubre que cubre el mundo, lo seguirá cubriendo. Ahora, si nosotros somos luces, entonces no importa lo densa que sea la oscuridad, algo se va a ver. En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que esté. No importa la oscuridad, si hay luz. Por eso, cuando vemos, y estaba participando en un panel donde el título del panel era ¿Cómo predicar en lugares difíciles? Algunos se concentraron. Bueno, Corea del Norte, Irán. Yo no hablé de eso. Yo no hablé de lugares difíciles. Yo hablé de la iglesia. Si la iglesia es fiel a Jesucristo, no hay lugares difíciles. La escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No hay diablo, no hay infierno, no hay huestes celestiales de maldad que pueda detener una iglesia poderosa. No ha podido a través de la historia. No hay, dice la escritura, las puertas del Hades, las puertas de la muerte. Imagínense un castillo, esos castillos medievales que tenían muros, tenían atalayas. En las atalayas, ahí estaban los arqueros vigilando que nadie entrara. Los que han visto The Lords of the Rings, se pueden imaginar eso. Y aquellas puertas robustas. Y ese mundo lúgubre de la Edad Media. El infierno tiene esas puertas donde se traga y de donde aquellos que entran allí nadie sale. La escritura dice que las puertas del infierno no podrán detener la iglesia. En otras palabras, la iglesia va en avanzada. Paso lento, pero de plomo. Lento, pero hacia adelante, como decía David Levenstone, el gran explorador, médico y misionero, que le puso el nombre de las famosas cataratas de Tanzania, la cataracta Victoria en honor a la reina Victoria. Él decía, iré a cualquier lugar siempre que sea hacia adelante. Y la iglesia de Cristo, a pesar de los escándalos, de los que se han devuelto, de los que han desertado, de todas las contradicciones y limitaciones que tenemos, la iglesia de Cristo siempre ha ido hacia adelante. Y hasta donde yo sé, las puertas no atacan. Las puertas son atacadas. Y quien tiene que defenderse de la iglesia son las puertas del infierno, porque Cristo así lo dijo. ¿Y cómo atacamos las puertas del infierno? Con el Evangelio, con la palabra de Dios, predicando a toda criatura, invitando personas a que vengan a la iglesia, invitando a sus amigas damas a que vengan al desayuno y oigan palabras de Dios para que tengan libertad. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Olvidar nuestra misión como iglesia, y eso es lo que sabemos muy bien, es como provocar un blackout, un apagón. El cristiano que no proclama el Evangelio se produce un apagón para los que estén alrededor del no vean la luz de Cristo. No podemos. Aquí nos dice que Cristo dijo vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí. Lo paradójico es que nos quejamos de que el mundo está mal. Este mundo no sirve. Incluso alguno más bíblico dicen sí, no sirve porque las cosas irán de mal en peor. Y el otro dice amén, así es. Y caemos entonces en un fatalismo ecatológico. No podemos hacer nada, las cosas irán de mal en peor y punto. Lo que hay que hacer es sentarnos aquí a morir para que el Señor venga por su iglesia sino quedarnos languideciendo, reflejando un cristianismo que no es lo que Cristo nos refleja. Es verdad, las cosas eran de mal en peor. el pasaje bíblico, la narrativa bíblica nos dice que la cizaña seguirá creciendo pero también el trigo seguirá creciendo y yo quiero estar del lado del trigo no del lado de la cizaña. El Señor todavía está preparando una gran fiesta para ser celebrada aquí en la tierra y yo quiero una parte del pastel. Ahora, si usted no predica y quiere quedarse con la boca seca, quedarse con la boca seca pero yo quiero disfrutar del pastel que el Señor está preparando para aquellos que son fieles. Mi padre en un tiempo de su vida se convirtió en un padre pródigo. Yo me he podido dar cuenta que en estos tiempos los pródigos son los padres no los hijos. Son los padres y las madres las que abandonan el hogar. Y muchas veces lo abandonan sin irse lo cual lo hace peor. O se van y vienen lo cual es una agonía. leí algo que decía no me molesta tu ausencia me molesta tu intermitencia ni te quedas ni te vas. ¿Qué agonía es la intermitencia? Y mi padre hubo un buen hombre al cual extraño extraño en un tramo de su vida estando nosotros nacidos se fue sin irse se convirtió en alcohólico. pero eso fue hasta que él quiso porque un día en el tiempo y en el espacio señalado por Dios dijo hasta aquí llega tu última gota de alcohol y lo trajo de regreso a casa. Antes de él entrar en este mundo de oscuridad vivíamos muy bien vivíamos tranquilos y en paz con relativa abundancia cuando entró presa del vicio descendimos hasta las ruinas faltando lo esencial y en un tramo que parecía eterno por las calamidades porque los tramos malos parecen que no se van a acabar nunca. Si estás pasando por un momento difícil y Cristo es el que controla tu vida eso pasará y vas a mirar hacia atrás y vas a reír y vas a recordar sin dolor incluso lo vas a decir Señor gracias por todas esas calamidades porque por eso yo soy mejor ahora. Uno de los peores enemigos de las personas no es el fracaso es el éxito. No hay nada que le haga tanto daño al ser humano como el éxito porque el éxito lo lleva a endiosarse y decir esta es la gran Babilonia la que yo edifique es cuando comemos el polvo de la derrota cuando nos remorcamos en el dolor cuando las noches son largas los instrumentos por excelencia que Dios usa para hacernos más tiernos más humildes más misericordiosos si está si está pasando por un momento difícil dile a Dios que te llene de su paz de su fortaleza y en algún momento tú vas a darle gracias a Dios por esto y quiere el Señor que ese momento sea ahora aunque te estés retorciendo del dolor y mi padre vino al Señor y no volvimos a tener lo que teníamos pero lo que nos dio el Señor fue mejor porque nos dio gozo nos dio paz y el deleite de una vida eterna colectiva glorificando al Señor como decía Gene Elliot no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder yo sé que va a te dar un tiempecito en procesarlo pero no lo voy a repetir más el propósito de Cristo al venir a este mundo fue atraer salvación lamentablemente a través de los siglos algunos cristianos algunas iglesias confesiones denominaciones se han desviado esto que le costó tanto a Cristo esto que fue algo humillante hacia los hasta los somos y que Cristo se aferró a eso para que la iglesia se olvide de eso es lo que tiene el mundo en caos lo que tiene el mundo en caos no es lo difícil que está el mundo lo que tiene el mundo en caos no es que los hombres cada vez se apartan más de Dios lo que tiene el mundo el caos es que la iglesia se ha apartado de la verdad de Dios de la misión de Dios porque si la iglesia se mantiene aferrada al plan de Dios no hay diablo que se resista ustedes no recuerdan cuando Jesús iba caminando como dice Christopher Shaw Cristo es Dios en sandalias y yo le agrego caminando por las polvorientas calles de Jerusalén y venían los demonios y le decían que tiene contra nosotros Jesús Nazareno que viene a atormentarnos antes de tiempo sin Jesús hablar y Jesús le decía y eso que estoy calentando el brazo todavía sin Jesús hablar ya ellos se sentían atormentados un cristiano lleno del espíritu de Dios un cristiano lleno de Dios un cristiano dirigido por el Señor atormenta antes de hablar por eso si el mundo está mal es porque la iglesia está mal ¿sabe cuántas iglesias se cierran en Estados Unidos todos los años para no abrir sus puertas jamás siete mil iglesias siete mil iglesias y eso es un tsunami que arropó a Europa y usted va a Europa y usted va a un restaurante oh que bonito este restaurante pero este restaurante tiene una forma extraña que raro este restaurante está chévere la comida es buena y le pregunta el mozo oye y esta arquitectura no esta arquitectura es del siglo XVIII si es como gótica si es como gótica aunque es del siglo XVIII el gótico es dentro de la edad media pero está bonito si está bonito esto era una iglesia antes y ahora es un restaurante usted va a una estación de tren y ya es lo mismo esa estación de tren era una iglesia usted va a una discoteca a un bar pop donde se bebe donde se baila donde se consume todo tipo de droga donde se comete todo tipo de abominaciones a Dios ese lugar se construyó para que Dios fuera glorificado ahora es vituperado por los burladores porque los que estuvieron en ese lugar dejaron de predicar la palabra de Dios esto es lo que ustedes quieren que pase con este lugar que esto se convierta en la discoteca más grande de la zona oriental venga la antigua Ivo el Señor nos libre en el nombre de Jesús que cuando Cristo venga encuentre este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor que no nos rindamos no importa que nos maten que nos persigan que hayan leyes hostiles si el pueblo de Dios es poderoso el pueblo de Dios será victorioso ustedes saben que hermanos y los invito si hacemos una línea de tiempo desde el libro de los hechos hasta el día de hoy vamos a suponer dos mil años aproximadamente y vamos a ver los picos y los valles una línea de tiempo como un electrocardiograma a la iglesia en algunos momentos va a ser murió pero vamos a suponer y olvídese del electrocardiograma y vamos a hacer una línea de tiempo los momentos luminosos son los más altos los momentos más decadentes son los más bajos hechos 1.8 un pico que dice hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra un pico recién llegado el Espíritu Santo a partir de ahí en esa línea de tiempo comenzó a bajar un poquito hechos 5 el hermano Ananía y su señora conspiraron y Ananía le dice a Safira óyeme Bernabé dio una ofrenda vendió un terreno y todo el dinero por el que vendió el terreno también lo regaló yo tengo una tierrita por ahí yo lo voy a vender pero yo no sé que tú dices Safira pero vamos a dar una parte pero vamos a hacerle creer a los hermanos que lo dimos todo que tú crees dice ella ay sí a mí me gusta esa idea se prestó a esto y viene Ananía con toda esa pompa esa ceremonia y le dice a los apóstoles aquí está esta ofrenda de una tierrita que vendí cuéntenla que mucho wow tremenda ofrenda dice Pedro varón varón ese dinero que está ahí es el mismo que te pagaron oh sí 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 no me quedé con nada mira algún deseo antes de morir qué pasó ahí mismo que yo porque ustedes saben que a los que van a condenar a muerte le dicen algún deseo un churraquito una chimichanga una bichuela con dulce cosas así una pupusa no le dio tiempo a nada después Zafira la hermana Zafira ayudándola ve que el hombre no llega y se aparece allá a la iglesia Dios le bendiga varón Dios le bendiga sierva cómo están ustedes bien oye hermana Zafira el precio de la tierra que ustedes vendieron es el mismo que ustedes dieron como ofrenda ay sí 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 nosotros dimos eso ah muy bien tú eso muchacho tú le ves los molleros tú ves lo gordo que era Ananía ¿verdad? necesitaba un muchacho con unos molleros así eso te van a sacar a ti por mentiroso se lo llevan para que ustedes vean que los jóvenes sirven para algo sirven para sacar los muertos de la iglesia un comentario editorial lo peor que le puede hacer el peor daño que le puede hacer la esposa al esposo es encubrir los pecados de su esposo y viceversa porque hay esposos que le dicen cuidado si se lo dice el pastor las cosas de nosotros es entre nosotros nadie se tiene que meter en eso no caiga en esa trampa porque está huyendo de quien le puede dar la ayuda que le puede salvar una corrección a tiempo puede prevenir una caída irreversible comienza la descendencia la iglesia entra en una oscuridad más hechos capítulo 6 la iglesia creció muchísimo entonces comenzaron la murmuración y dice hechos 6 capítulo 1 hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los apóstoles convocaron a los discípulos y les dijeron no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir en las mesas escogeos entre vosotros a siete varones llenos del Espíritu Santo de sabiduría de buen testimonio para que atiendan a las mesas y nosotros persistiremos en la oración y la palabra ¿qué fue lo que pasó? no era que eran griegos y judíos eran judíos de origen griego muy influenciado por la cultura helénica y que se congregaban allí eran como judíos que habían vivido en otros países y habían regresado entonces los judíos ortodoxos eso que no se habían ido nunca de Jerusalén que nunca habían tomado un avión que nunca habían ido ni a la isla Sabona esos judíos veían con desprecio a esto porque no lo veían puros estos judíos que se habían criado fuera de territorio de Israel venían con aretico y tatuaje y estos judíos que se habían criado en la más estricta de las tradiciones hebreas aunque cristianos estaban limpiecitos bien recortaditos cantaban himnos y estos tocaban rock allí estaban con un órgano y aquí con una batería entonces eran hermanos los dos pero había pobres y parte de la misión de la iglesia es ayudar en las obras de misericordia entonces los judíos de tradición griega comenzaron a murmurar eso es porque somos judíos griegos nunca va cuando llegan a la viuda de nosotros cuando vamos a reclamar nos dicen y comenzaron una murmuración fuerte la murmuración es pecado hermano no importa oiga bien no importa que usted tenga razón la murmuración es pecado y si que están cometiendo una injusticia contra mí vaya a los pastores de la iglesia a mi nadie me cuenta yo vivo feliz como pastor usted no sabía eso a mi usted me saca sangre y no hay veneno porque porque el que me cuenta algo a mi yo lo voy a echar para adelante hasta que se resuelva a los chismosos aunque tengan razón hay que denunciarlo porque el chisme es devastador eso es teniendo razón es devastador pero imagínese cuando el chisme se lo inventa alguien y viene y le habla a otra persona de otro y lo indispone yo he visto gente que me trata muy bien y de repente yo lo saludó y le comenté ¿cómo está pastor? me hacen así y me tuelten la boca y yo dije ¿qué yo hice? si yo hice algo o alguien te hizo algo la escritura es clara ve donde esa persona y ponte de acuerdo con esa persona el chisme es malo meta sus lenguas bíspidas detrás de sus dientes y póngale candado y no la saque de ahí y hay gente que ni la lengua saquen porque con lo que sale es una serpiente entonces aquí vemos como esa iglesia victoriosa del día de Pentecostés de Hechos 1.8 comienza a descender entonces Dios dice yo amo mucho a mi iglesia están teniendo demasiado éxito y el éxito le está haciendo daño no es que el éxito es malo es que si el éxito no es aprovechado conforme a lo que Dios establece hace daño como su éxito usted lo aprovecha dándole la gloria a Dios cuando lo elogien ese elogio es un regalo que está empacado póngalo a los pies de la cruz para que la sangre de Cristo lo empape y se quede allí porque allí es donde pertenece como el éxito es bueno para hacerlo más agradecido de Dios y estar dándole gracias al Señor por sus misericordias que hizo Salomón en medio del tope de su éxito cuando por fin logró con la ayuda del Señor construir el templo que le decían el templo de Salomón el primer templo de la historia durante muchos años vivían en tabernáculo que era como una especie de portátil recogiéndolo corriendo las etacas cargándolo viniendo y remendándolo y haciendo aquí y que se está lloviendo que mira esto hasta el fin terminó la agonía y que hizo Salomón Salomón y hizo así se arrodilló delante del pueblo de Israel y dijo esto es tuyo así sea la gloria y la honra el éxito apunta al cielo no mire tu corazón el éxito apunta al cielo ¿cómo se administra el éxito? sabiendo que el éxito tiene que ser compartido y es penoso digo que hasta a cierto punto es penoso porque hay veces que personas no cristianas nos dan lecciones de humildad y de compromiso institucional más que nosotros le voy a poner el ejemplo de los Yankees de New York yo no sé si hice bien poniendo este ejemplo cuando los Yankees están de visita en otro país en otro estado dicen New York porque están representando a su estado cuando están jugando local dicen Yankees porque ese es su nombre pero el que no está familiarizado con el deporte se da cuenta que le es difícil conocer los jugadores porque atrás no tiene el apellido porque ellos dicen que lo importante es el nombre de adelante no el nombre de atrás lo importante en la iglesia es el nombre de Cristo no el nombre nuestro no lo que nosotros agramos no lo que hemos logrado por eso es que el éxito hace daño porque Dios viene y nos da el éxito y nosotros entonces creemos que es por nosotros no lo importante no es tu nombre no es lo que tú hiciste sino que el Señor fue glorificado por eso los momentos más luminosos de la iglesia han sido en medio de la aflicción esa línea de tiempo comienza a bajar con hechos 5 hechos 6 comienza a subir con hechos 7 que pasa en hechos 7 la muerte de Esteban considerado el primer mártir del cristianismo y sube más todavía en hechos capítulo 8 dice que se desató una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos menos los apóstoles y tuvieron que irse a Judea a Samaria y a qué se parece este texto vamos a ver el paralelismo que en primera de voto capítulo 4 aparece hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea y hasta lo último de la tierra en otras palabras la razón por la que yo vine a este mundo ustedes la van a cumplir fueron las últimas palabras de Cristo ya Cristo se había despegado del piso ustedes ven esos cohetes que comienzan a votar como un vapor ya Cristo estaba con el vapor así con los motores encendidos recibirá el poder cuando haya y le das sus últimas palabras le dio la clave del éxito lo hicieron hechos capítulo 2 verso 41 en adelante y dice el versículo 42 y permanecían en la enseñanza de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones porque Jesús le había dicho anteriormente enseñándoles que guarden todas las cosas que yo le he enseñado a ustedes es decir Cristo le dice lo que yo he durado con ustedes estos tres estos tres años más estos cuarenta años que estos cuarenta días ustedes se lo van a enseñar a los que se van a convertir y lo hicieron y la iglesia tuvo éxito porque fue obediente inmediatamente se le llenaron los ojos porque la iglesia estaba creciendo se cura un paralítico ahí que tenía muchísimos años que no caminaba la gente tropezando con el hombre y levántate en el nombre de Jesús y los apóstoles le dicen hagan con nosotros lo que ustedes quieran pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído pero eso fue una parte nada más Ananía y Zafira la murmuración la iglesia comenzó a decaer la muerte de Esteban y Hechos capítulo 8 versículo 1 una gran persecución ¿qué hizo la iglesia? comenzó a subir otra vez quiere decir que vemos dos picos Hechos capítulo 1 versículo 8 éxito pero cuando el éxito es mal administrado Dios le manda Hechos 8 1 cuando el éxito es mal administrado Dios te manda aflicción así que tremenda responsabilidad es el éxito porque al que más se le ha dado más se le va a demandar ¿cómo se administra bien el éxito? compartiendo con tus hermanos manteniendo un corazón humilde siempre recordando que por gracia de Dios compartiendo las bendiciones con los demás haciéndole ver a los demás que tú solamente es un instrumento que sea tan humilde tan varón esforzado y valiente que la gente no te vea a ti sino que vea a Cristo por medio de ti y Él les dijo vamos vamos a otro lugar a los pueblos vecinos para que predique también allí porque para eso he salido y fue por toda Galilea predicando el Evangelio en sus sinagogas y expulsando demonios que belleza es la palabra del Señor en el oficialismo religioso judío a Cristo se le acusó de blasfemia y ante el tribunal romano se le acusó de rebelde en un caso el cargo era teológico y en el otro el cargo fue político pero ya fuera que su ofensa se considerara dirigida en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores o en contra del Rey de Roma el resultado fue el mismo Cristo fue setenciado a muerte de manera que había que quitarlo del medio y lo liquidaron entonces ¿por qué vino Cristo? ¿a qué vino Cristo? ¿cuál fue su misión y propósito? vino a predicar el Evangelio para que nosotros su iglesia también lo hicieran y la única manera que Dios desde la eternidad planificó que esto podía ser posible era entonces dejando que Cristo cayera en manos de malhechores no porque ellos tuvieran más poder que Él Él lo dijo claramente a mí nadie me quita la vida nadie me la quita ustedes me van a matar pero no es porque ustedes pueden más que yo yo pongo mi vida y dentro de tres días que es lo que yo he planificado cuando yo quiera la vuelvo a tomar entonces ¿por qué lo liquidaron? ¿por qué murió? a primera vista murió porque desafió la autoridad del César y se hizo pasar de impostor pero en realidad murió por ti y por mí como dijo Octavio Winslow ¿quién mató a Cristo? ¿quién lo mató? no fueron los fariseos por envidia no fue Judas por traición no fue Pilato por temor fue Dios por amor y después que Dios sacrifica a su hijo porque lo envió a predicar el evangelio para que esa fuera la misión de la iglesia entonces nosotros nos vamos a quedar callados hermanos el apóstol Pablo decía ay de mí apelando a su vida ay de mí si no predico el evangelio yo soy tímido aunque ustedes la mayoría no me lo creen suce me tuvo que declarar a mí para nosotros casarnos yo soy tímido pero por encima de mi timidez tengo que enfrentarme a ustedes no son dos ojos que me están miendo ni tres ojos porque para eso me voy yo allí al monumento cientos y miles de ojos mirándome y yo muriéndome pero entre mi miedo y lo que tengo que hacer lo resuelve la obediencia a Dios yo no me puedo callar hay de ti si te callas en el resto del día hay de ti si te callas en la semana tenemos dos oportunidades lo que Dios te da por vivir lo que Dios te da para el miércoles para el viernes en la célula para la reunión de damas y el culto del domingo yo sabré si usted habrá hablado de Cristo o no no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído a Cristo le costó su vida ¿qué te está costando a ti? oremos gracias te damos Señor por tu palabra